Hola mis gatitos de la web, bueno, gatitos de la web, ya que no son míos este canal, no me pertenece, bueno ya empecé mal arruinando esto Bueno, como están viendo, Fine Girls The Sands, sip, llegó el segundo episodio Va a ser como una cosa random en este canal, bla bla bla, cuando literalmente está Luz, o Missy, como les sigo diciendo yo Bueno, se queda sin ideas y me pone a mí a grabar, eh, bueno, empecemos con esto Hola, mi nombre es Lucy, la gatita que es wey, eh, sí, ajá Pero, me pueden decir Lucy, no, Dios mío, no sabía Lee, sí, decir algo, quizás me ama, es mío, solamente es, yo soy la novia Sands Claro que no, amiga mía, no soy tu novio Pero si pretendes acercarte con él, casarte con él Pasarás un mal rato Oye, no me robes las palabras, nena Eh, bueno, al menos, al menos intento dibujar bien No como los otros Bueno, al final les quería decir ¿Qué les quería decir? Linda Ben ¿Qué? Linda Ben Ah, lo estoy diciendo yo Linda Ben Según esto Oh, Dios No, es un burro Mejor me callo Ni siquiera, o sea, miren la cara de empanado que tengo O sea, es como si me hubiera pegado un sartenazo en la cara Bueno De hecho voy a hacer un kit, que alguien me pegue un sartenazo en la cara Me dio risa O sea, ya dale, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No más, no más eso No más eso O sea, te tardaste un minuto Literalmente un minuto En hacer eso Y, y... No, 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 no O sea, no, amiga mía, no Bueno Esta vez soy un poco más, este, como se dice Comprensivo Bueno, no, este no Creo que aquí Este es un recoloreo ¿Por qué al menos no intentan hacer eso? En vez... No, no intenten hacer recoloreo Intenten ser más originales, la verdad Bueno, Sansa es mío Oh Bueno, veamos esto Hola Ayan Sansa es mío O sea, solamente mío Ya vamos al grano Pero bueno Es mío No, no soy tu novio What? No O sea, fíjense ¿Soy otra vez Mario Wazowski? ¿O qué? Suscríbanse ¿Otra? ¿Qué? Otra vez ¿Sabes por qué? A ver, a ver Esto como está en la reparación Ya no entiendo qué pasa Bueno, algo me parece It's mine Qué peo Con eso Ahora vamos a hacer algo Vamos a ver Oye, esto es recolor Por lo menos déjale unos más segundos de tiempo ¿No? A ver, a ver Ah, bueno Me dijo que viera este Oh, ya tiene voz Tiene voz de niña rata No te quiero Amiga mía ¿Por qué? Por favor Intenten hacer una animación bien ¿Qué? Espérense 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 ¿Qué no era la...? Oye, creo que sí era ¿Se acuerdan que yo En el antiguo video Este, cuando dije ¿Qué parte es esta? Que dicen ¿Qué son las pompis? Eso fue cuando dije Y justo aparecieron los ojitos No lo de la morsa Ese fue después Creo que es esta Pero... Supuestamente Mejorando el dibujo Pero creo que otra vez fue... Un tipo de coloreo Simplemente le salió de chiripada Admito que Está gracioso Un caballo Un caballo No, no 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 No, cuácala Voy a llorar Bueno, bueno A ver Aquí es donde está Este canal Se pone en riesgo ¿Ok? Ponga manos serios Ok, ok, ya Creo que está volviendo mi bug De Undertale Ok, ya Dejo eso Y bueno Veamos este Un minuto Por favor Cualquier cosa que vean Intentaré censurarlo Ok Ok Hola Dios No tiene música No tiene nada Ok En el cuarto de Sans Dios mío Es un agujero negro Mi cuarto Es un agujero negro ¿Qué? ¿Qué? No 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 No, no Por favor No 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 My Wazowski-Sans Déjala My Wazowski-Sans Déjala Por favor My Wazowski-Sans No O sea Vuelan Vuelo No sabía que podía volar Bueno Tiene censura Creo Por favor No 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 Seguro ahí Definitivamente Ok Y luego de ese continuará No Ok Póngamelo en situación Estaban hablando No sé qué Me mandaron un mensaje Oh Eso sí entendí Luego Ella va Entra a mi cuarto Y me da un beso Lo cual hace que Eso pase No me existe Básicamente Para hacerla así Y que no se entienda mucho en el video Para que no me lo quiten Eh Bueno Este Luego Me Me Bueno Ya Voy a hacer Bu 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 Ok Aquí parezco Que empanado Metal No Nada bueno Recolor Recolor Jeje No 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 Touch me Nenas Voy a poner los ojitos Desde la murcha No Por favor Se quita No 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 Quiero hacerlo Yo A mi De mi Manera Vaya Creo que ya saben Que estoy viendo No A ver Oh Ya se Oh Oh Esta es la que me dibujo como un gorrito Miren Ahí estoy Como gorrito Soy un gorrito Se le mueven las chiches Que pedo Y si Que onda con eso No más lo pinta de No 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 Que estoy No La mató La maté Que Que se supone que le estoy haciendo Creo que la mató Mira Le descabecé Si Si Son Am Que 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 Esas A ver Fíjense bien Esas lenguas Son manos Son manos Desde cuando Nos besamos con las manos Sería en plan Oh Me cachete bien feo Ok No más No más My Pony No 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 Dios Mío No No Ok Me Me Convertí En un Stickman Cabezón Bueno Puse Lo rando Quiero Seguir Viendo Este Por favor ¿Qué les pasa a mis manos? ¿Dónde quedaron mis huesos? Bueno Está bien dibujado Bueno Dejaré algo para otro video Porque si no Esto No quiero que se alargue más de 11 minutos Como la otra vez Bueno Espero que Les haya Gustado Creo que esta vez fue un poco más Un poco más raro Un poco más callado Ya que los audios Ya que no tenía mucho audio Los videos Y Yo estaba más calmado Por lo general Soy más activo Más así Pero Como que me No sé No No tenía No tenía la voz Bueno Nos vemos luego Gatitos de la web ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!